Hoy vamos a hacer la crítica de Guardianes de la Galaxia de este año 2014, la nueva entrega de Marvel que viene a ser la adaptación del cómic homónimo, cómic que por cierto, como ya se ha comentado mil veces y que a mi me toca repetir supongo ya porque toca, no es de los más conocidos de Marvel ni mucho menos y de hecho la película, aunque no se ha cebado a ser para todo el mundo, que sí que es un blockbuster como cualquier otro ha dejado algunas sutilezas supongo para los que leyeron sus cómics, yo no he leído nunca Guardianes de la Galaxia sabía que había algo de eso que lo ves por la estantería de cómics, pero nunca había leído Guardianes de la Galaxia y bueno, traían esta adaptación por lo cual a mi no me tiraba mucho pero bueno, he visto que se venía comentando que era mejor de lo que parecía, tal y cual y le fui a echar un ojo bueno, lo primero es decir que no estamos ante la mejor película de Marvel ni mucho menos y tampoco obviamente ante la peor pero sí que podríamos decir que estamos entre las buenas o muy buenas, no de las mejores, pero sí buenas o muy buenas ya que la película la han masticado bien para que todo el mundo pueda entenderla obviamente vas a tener que permitirle y perdonarle algunas cositas al guión porque simplemente en dos horas no puedes sintetizar, presentar y hacer que se unan cinco personajes distintos cada uno con su personalidad, su trasfondo y su pasado y que encima eso vaya con una historia pero bueno, que les ha salido bastante bien y la película sin duda lo que es, es entretenida, imprevisible y divertida tiene un humor bastante blanco en algunos momentos no se moja demasiado pero la verdad es que la película es simpática tiene buen ritmo, tiene unos muy buenos aspectos especiales y tiene muy buen reparto y es que el quinteto de protagonistas está muy muy bien Chris Pratt hace del humano, de Star-Lord es su apodo, digamos, de mercenario, de caza recompensas es el único que conserva su aspecto íntegro los demás actores están maquillados o cambiados y bueno, pues él es un caza recompensas él era humano, vivía en la tierra normal y corriente un fatídico día en el que murió su madre digamos como que fue abducido por unos mercenarios y en vez de matarlo o lo que fuese pues lo criaron y se convirtió en mercenario un muy buen mercenario luego tenemos a Zoe Saldana la que interpretaba por ejemplo a Naitiri en Avatar la Navi de color azul que es el protagonista aquí hace de color verde Gamora, creo que se llama y pues bueno, a ver, es el maquillaje y tal pero bueno, ya sabe que a esta actriz le van estos papeles exóticos por lo menos tiene una cara, un modo de moverse bastante curioso y aquí bueno, digamos que de todos es el personaje más serio luego teníamos a Batista, Dave Batista el que jugaba lucha libre que hace de Dax o Trax o no sé cómo se llama que es, bueno, él enseñando torso todo el rato porque va sin camiseta y es todo musculoso, azul y rojo tiene un maquillaje, una caracterización chulísima va perfecto y además me ha gustado mucho su interpretación cosa que es difícil de decir de estos tíos que son actorzuelos de hacer televisión y hacer este tipo de programas y no de cine y bueno, la verdad es que para la interpretación que ha hecho esta película está muy bien lo que le hacen hacer le sienta perfecto a él y lo hace sobradamente bien luego tenemos a Bradley Cooper que hace del mapache ese de medio metro bueno, aquí obviamente él no se le ve mucho pero es la voz y tal y bueno, luego también está acompañado del último de los integrantes que es Groot que es un ser humanoide que es como un árbol vivo que está interpretado por Vin Diesel aunque apenas hay rastro de él es un ser hecho tan por CGI que no, para nada es casi indetectable y Rocket pues más o menos lo mismo como si no fuera por ver la versión original también la voz porque Groot no habla solo dice yo soy Groot y no hace nada más bueno, este es el quinteto de protagonistas y entonces aquí viene la historia lo que viene pasando es que hay un malvado se llama Ronan y luego con otro villano superior obviamente porque va a haber más entregas de los Vengadores hay de los Vengadores de Guardianes de la Galaxia se ha confirmado ya para 2017 una segunda entrega y hasta me vuelo yo que puedan hasta acabar fusionándolo con los Vengadores por lo que he podido ver con el tema de las últimas películas de Marvel con las gemas de poder y el villano de esta película y de las de la próxima Vengadores después de la guerra de Ultron es decir se va mezclando que quizá gana algo así pero bueno no pondría la mano en el juego y pues hay una gema muy poderosa de incontrolable poder un malvado villano que quiere amenazar y destruir el universo los planetas y todo el rollo y está asediando concretamente un planeta en el que se goza de una democracia de todo ese rollo claro ellos son mercenarios y son perseguidos por la ley y son detenidos pero en el momento en el que se dan cuenta de los planes del villano gracias a Gamora porque el protagonista Star-Lord buscaba la gema para venderla y tal Rocket y Groot querían capturarla porque había precios sobre su cabeza y Drax se une a ellos así un poco de refilón pues digamos que se alían para recuperar la gema y en principio bueno pues venderla luego pero claro planean destruir el universo entonces es una película que va muy a lo tópico y cliché pero ojo más que poner tópicos y clichés los parodia y los reboza para que queden bien que tengan buen gusto y hay puntazos en la película que la verdad es que están súper bien pensados son originales son divertidos te ríes te lo pasas bien apenas te para la acción y eso que son dos horas de película y quizá para el final alarma un poquito pero bueno no acaba de matarte del aburrimiento ni mucho menos es decir que hay algún momento más pausado y tal pero bueno tiene momentos divertidísimos el quinteto de protagonistas está genial todos los actores todos los personajes y eso que han podido definirlos poco y como se digamos ayudan tanto y bueno puntos súper originales el guión es ágil el guión es divertido y como ya digo han sabido enlazar bien las cosas para dar una historia en dos horas que fuera completa con muchas escenas de acción con unos efectos especiales y una fotografía deslumbrantes lo visual y lo colorido fijaos el vestuario de los personajes los entornos tanto cerrados como abiertos en los que se encuentran cada planeta es un mundo cada edificio tiene su propio tono y su vida y bueno han creado un universo de ciencia ficción apasionante la pueden ver personas de más o menos todas las edades no tiene ninguna fanfarre adulto ni nada y destacar también una impresionante banda sonora de los 70 ya que el protagonista lo único que le queda de su madre antes de que muriera es un walkman y ahí pues tiene música en casés y tiene el la Wilson Mix volumen 1 que le dejó su madre y ahí tiene música y lo curioso es que lo consiguen encajar todo perfecto con los momentos de la película con el desenlace con todo no diría que es una película excelente pero seguro que es una película de 7 seguramente o casi 8 es decir si eres fan de Marvel revista Walls de la Galaxia no puedo valorar si como adaptación está bien aunque por lo que he leído no ha habido mucha queja y si bueno si eres asido a las películas de Marvel y estas cositas te gustará mucho y bueno si simplemente quieres pasar un rato entretenido la película es más que adigna la verdad muy recomendable y bueno en spoilers comentaré una cosita y es que para cosas referenciales si es que los guardianes de la galaxia ya eran digamos poco conocidos dentro de Marvel quedaos en la escena post créditos porque aparece Howard el Pato que este sí que me sonaba más pero solo porque hicieron una película en los 60 o así de él o ahí con un muñecote y tal y aparece al final nada un cambio muy pequeñito pero fijaos si ya guarden desde la galaxia no han muy conocido tampoco es que al final de los créditos se hayan metido ahí a Thor ni a nadie quiero decir han ido a ser referenciales con esas digamos obras menores que en el fondo también tienen su gracia y también vendiaron y bueno si pueden encandilar de los grandes como Spiderman y X-Men pues podrán también estos en cierta manera se lo han montado muy bien y bueno veremos que será de las secuelas y posibles colaboraciones spin-offs etc ¡Gracias!